Atención, gente humana, que somos sur, al nuevo programa, Villa Vídeo es como se llama, tú eres el brota, este anagrama, envía tus vídeos, con tu melodrama, comedia o tragedia, lo que te dé la gana, en Villa Vídeo te puedes expresar, manda tus vídeos y todos te verán. En Villa Vídeo el tema es libre, puedes contar lo que quieras, protestar, felicitar, bailar, cantar, contar chistes, grabar a tu mascota o hacer macramé, hablar de gamusinos o de cine marciano, o enseñarnos tu colección de platos de pared, todo vale. El vídeo debe ser original, autoproducido por ti, debe ser un vídeo que hayas hecho tú, o como protagonista o como cámara, máximo un minuto de duración. Envía tus vídeos al Facebook de SomosurTV o por mail a villavídeotv arroba gemali punto com. Gente humana, esperad vuestros vídeos en Somosur Televisión, jejejeje. Ahí tenéis una obra de arte que hice cuando me iba a casar, y entonces quería enseñaros, la tenía yo muchas ganas ya, pero hoy me he levantado con esa tontería, digo, mira, voy a sacar, esto es un tapete para las camillas que se llevaban en la sala de estar, el cuartito de estar, era redonda, de madera, con las patas torneadas, y esto me costó hace lo a mí dos meses. El rechileo, lo que lleva como la puntilla, luego todo es, yo lo tapizaba con varios carretes de colores, yo desde mi máquina le decía a mi profesora, se llamaba María, diría para poderla nombrar, pero no sé si le va a gustar a su familia, porque ellas me conocen mucho y me quieren mucho de más. Hola, muy buenas, soy Oscar Awey, de Códice, y quiero mandaros un fuerte abrazo a todos los telespectadores de Somosur Televisión, y a toda la gente que hace el programa. Un abrazo grande, larga vida al rock. Sí, Marguerita, que sí, que sí, mañana yo lo arreglamos todo, no te preocupes mujer, of course, yo vengo a tu casa, ay, calla, que no podemos venir todavía, bueno, yo te llamo y lo arreglamos todo, Margalina, me voy, que tengo unas magdalenas en el horno, chao, chao bonita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todes, a todes y a todos. Mi nombre es Miss Love. Sí, para los que no me conocéis, tenéis que saber que nací predestinada a repartir amor por allá donde fuera. That's it. Entonces, como no puedo hacerlo de momento presencialmente, lo hago vía telefónica, llamadas locales y nacionales, y llamadas internacionales y top secret, right. Bueno, este ha sido mi primer hello to you. Os espero de nuevo a todos, todes, pasado mañana. Bye, bye. Pues nada, yo le decía, maestra, ¿con qué empiezo esta flor? Matiza con blanco, luego con azul. Azul del 21, azul del 18, o azul del 20, y luego rematas otra vez con blanco. En el tutorial de hoy voy a contaros lo que me ha ocurrido cuando he ido al baño a limpiar. Bueno, que realmente yo no he venido a limpiar, sino yo venía a buscar compañía y me he encontrado algo que yo no sabía si era un velatorio, una fiesta de disfraces. Bueno, total, que resulta que era una terapia de lupo, era una valletoterapia. Entonces me han dicho, ¿quieres incorporarte? Digo, sí, pues te toca. Me dice este señor, te toca ya, ¿quieres tumbar? Digo, no, no, gracias, estoy muy bien de pie. Entonces va, y me dice que tengo que ir interpretando qué veo aquí, qué cosas son, y yo iba a empezar, pues valleta, y me dice, no, no, no. Pero tú, lo que te diga, ¿qué te dice esto? Pues pensamientos filosóficos, etcétera. Pues yo empiezo, digo, aburrimiento, pesadez, resaca, macizo. El hombre se empezaba a mosquear, bidet, porque, bueno, ya una conversación un poco acalorada, le he dicho, oye, que si nos ponemos filosóficos, el bidet tampoco existe, que no está en la raya, ha acabado con té. Luego ya me ha pasado una cosa, dice, mira, vamos a hacer un test de rochas, tienes que decir lo que ves, pues yo todo eso, cansino, pesado, ya le he dicho, oye, mira, perdona, va a durar mucho esto, que yo tengo que ir a ponerme, me tengo que ir a poner la lavadora, bueno, el hombre se ha enfadado, ha seguido con el, que si yo, que qué hago con el palo de la fregona, que si lo dejo caer, y que qué significa eso, y que si, y que si dejó los botes destapados, que si sabe lo que significa, bueno, yo ya he dicho, mira, yo me callo, total, que ya hemos llegado a palabras mayores, el hombre me ha dicho que soy una limpiópata, o una limpiólatra, o no sé qué, y digo, ah, sí, que no me gusta limpiar, pues toma, toma limpieza, a la fin del tutorial, y a quien se pase en las redes le bloqueo. Hola, soy Juan Adalid, periodista musical, escritor, director del medio El Estigia Metal Global, y colaborador en Universo Rock TV, quiero mandar un fuerte abrazo y un enorme saludo a todos los telespectadores de Somos Sur Televisión, mucho metal global, cuidaros mucho. Hola, somos Sur. Necesito un compañero. Si no me gusta. Hola, somos Sur. Quería saludaros y enseñaros mi precioso tendedero. ¿Lo veis? Es ideal. Los claveles, fíjate cómo están, como si los fueras a cortar, pero y el pajarito volando, qué cosa más linda, qué bonita, qué bonito, voy a disfrutar este ratito, porque esta mañana me levanté con esa historia. Digo, tengo que enseñar a mis lideresas, los mal, casi, mis semillas, las redes, y las manos que yo tenía para hacer cosas tan lindas, porque llevé una juar que era una maravilla. Todo lo que hice con mis manos, me felicitaba cuando ella, me lo planchaba ella para presentarlo, y me decía, está impecable, no lo has panchado, está limpito, qué bonito te ha quedado. Es una maravilla. Y luego ella, se lo enseñaba a las vecinas que tenía, cuando hacíamos el trabajo y lo teníamos que presentar, pues nada, llamaba y se lo enseñaba. Venga, ¿rehas de comer? Sí, te amo. Comió si quiere contigo, ¿no? Comió, ¿no? Sí, comió. Ay, mira. Ángela. Ay, por favor. Ten cuidado con Pepe. Dar un trocito más grande y él va picoteando, ¿no? Si ya es mayor. Mira cómo picotea él. Si ya come solito. Si ya sabe comer solito. Mira, mira. Tiene sueños. Te quedan de ir dormidito conmigo. A lo mejor no quiere más. A ver, arrímaselo. Que no quiere más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Roa y soy fundadora de la asociación Free Fox, que es una asociación en defensa de los zorros. Creamos esta asociación porque el zorro es uno de los animales más perseguidos, odiados y acosados en tanto en España como en el mundo. Y bueno, pues pensábamos que había un vacío que había que llenar, que era una asociación en la que se dignificara su figura y se le defendiera. Entonces, bueno, pues somos una asociación anti-caza, anti-especista, que estamos en contra de todo tipo de maltrato animal. Ya hemos hecho varias concentraciones, varias charlas. Y bueno, pues si queréis conocernos, podéis buscarnos en Facebook, en la página Free Fox, nuestros amigos los zorros. Y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a Villaverde y a Somosur. Gracias. Buen día, mis lindas y preciosas señoras, señoras de este planeta, todas absolutamente. Madres por naturaleza, señoras árboles, enraizadas que lo dan todo y más. Guerreras de nacimiento, comunicadoras, nutridoras, regeneradoras, señoras artistas, señoras con arrugas, tiernas, señoras elegantes, señoras naturales, señoras sabias, o sea, todas. Todas tenemos algo de sabiduría que dar y mucha luz. Hagámoslo, pues. Brillemos más que nunca en estos momentos. Y mucha fuerza, chicas. Mucha fuerza. Todo se transforma, señoras. Todo. Saquen, saquen lo mejor de ustedes. De dentro hacia afuera. Nunca al revés. ¿Ok? Y gracias por ser y estar. Nos vemos again pasado mañana. Take care. En el tutorial de limpieza de hoy vamos a ver cómo desatascar el baño. Para desatascar el baño vamos a tener primero que atascarlo. Pues en este caso, por ejemplo, vemos aquí un atasco de elementos que proceden, veo que no solo del baño, de la limpieza, como deberían estar solo en el baño, sino que también vemos que hay bastantes elementos que deberían estar en la cocina. No sé si los veis, pero vamos aquí, por ejemplo, bueno, pues sí, algunos oye, de limpieza, aunque sea de los dientes, pues bueno, pero vamos, verme aquí también ya automóviles, autorrodados, que tendrían que estar en la cocina, porque es que además, por ejemplo, este auto pierde aceite. Entonces nos puede poner todo perdido. Esto no nos compensa. Bueno, tienen que tener todos mucho cuidado, que tengan la L, sí, procede. Tienen que tener todos, además, la rueda de recambio, porque imaginemos que ocurre a veces, pues, que podemos tener un accidente en cualquier sitio, de hecho, a mí antes casi me pillan, entonces, pues bueno, tenemos que tener eso mucho cuidado. ¿Y qué vamos a necesitar para desatascar el baño? Pues esto que, por lo visto, se llama desatascador. Entonces, podemos organizarlo de diferentes formas. Vamos a dibujar una rotonda, y a partir de ahí ya vamos a establecer unas vías, y ya digo, yo solo dejaría que pasen por aquí las cosas del baño. Entonces, pues, aunque sea de limpieza corporal también, la pasta de dientes, los bólidos, los rollos, en fin, todo esto tiene que organizarse, y nada, simplemente hacemos la rotonda, ponemos unos hacia un sitio, en un sentido, otros hacia otro, y ya está, en esencia, pues así, por orden. Bueno, muchas gracias, con esto nos despedimos del atasco, y me despido yo de vosotros hasta el siguiente. Pero, ¿habéis visto qué cosas más bonitas? Pues de estas cosas tengo muchas. Y ahora las nietas y las hijas, pues como que les da igual. Pero claro, como aquí era cuando yo estaba, pues tendría por el, dos años antes de casarme, me casé en el 69, entre el 65 y 66 terminé, porque la última que hice fue la sábana de novia, que esa sí se le da a mi hija y la tiene, guardada, no ponela. Pero aquello era un sueño. Pero tengo otra, que ahora la voy a poner en una cama, y os la voy a enseñar también. Ya no más, que ya creo que os he dicho más o menos cómo se llevaba el trabajo. He tenido un sueño y me voy a Sevilla a por una silla. Pero, ¿qué dices, don Miau? ¡Quédate en casa! ¡Miau! Hola, somos sur y vecinos y vecinas de Villaverde. Como ya sabéis, porque ya os lo he contado, he pasado el confinamiento, lo estoy pasando, en casa de don Pedro, que está en esta dirección. A mi espalda estaría la presa de García de Sola. Y esta maravilla que veis aquí, aquí es donde yo me baño. ¡Mira una cigüeñaza! Aquí es donde yo me baño, viendo a estas cigüeñas sobrevolar por aquí, y muchos pájaros distintos. Por este lado, vamos al pantano de Orellana, que habréis oído hablar de él. Es el primer pantano, la primera costa dulce que obtuvo una bandera azul en España, por si no lo sabíais. La Larrubias está en esta dirección y Pueblo de Alcocer en aquella. Y son los pueblos que tengo más cerca. Por aquel lado está Casa de Don Pedro y seguido en Avalvillar de Pela. Este es mi pueblo y hasta siempre. Mira las flores. Las matizaba con marrón. Verde claro, verde oscuro. Y fíjate los claveles, cómo llevan las hojitas. Mira las flores tan lindas que hay por dos lados. Yo, cuánto me gustaría de podérmelo poner, de mantón de manila, pero claro, esto es otra cosa. Esto es un mantel lindo. Bueno, queridas lideresas, como tantas cosas me enseñáis y tanto aprendo de vosotras, os quiero presentar esta labor. Y luego voy a ir y os voy a hacer dentro un ratito una de las hojas. Tengo muchas, pero una. Una que también es para llevarte a dormir, ya sabes cómo, con tu marido joven, como era boludo. Mira mi mariposa. Qué mariposa más linda volando por ahí. Pero el pajarito siempre me llamaba la atención. Y el pavo real, que no le he mencionado. La amapola, el pavo real, y etc. Bueno, mira, el pájaro volando, es que te lo comes. Venga, un besito y espero que os guste. I'm a ghost Living in a ghost town I'm a ghost Living in a ghost town You can look for me But I can't be found You can search for me I had to go underground Life was so beautiful And we all got locked down Feel like a ghost Living in a ghost town Once this place was humming And that air was full of drumming Sound of simbers crashing Passes were all smashing Trumpets were a-screvin' Socks, the horns were blaring Nobody was carin' Let's stay all night I'm a ghost Livin' in a ghost town I'm goin' nowhere Shut up all alone So much time to let loose Just didn't have my phone Every night I'm dreamin' You come on creep in my bed Please let this not go When I'm stuck in a whirl without me Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh i'm a ghost, living in a ghost town you can look for me, but i can't be found oh, 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 oh oh, 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 oh It's a party at one Y mucha gente luchando para sonreír Aquí donde vivo es Villaverde Pongamos que hablo del sur de Madrid